Y cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me harán invitaciones A mi papá lo desaparecieron, a mi papá lo desaparecieron A mí me tocó demandar a Chelito de Castro ¿Cómo así? En el baile me recibió Yader con los muchachos en un estudio de grabación Yo le dije, maestro, yo le voy a decir la verdad Yo me voy y espalvino mi adoro A mí se me metían al cuarto las mujeres Y tú te encerraba en el baño Yo me encerraba, claro, en el baño Ya yo estaba casado Y entonces yo le decía a ella, era suave Llego yo al último piso y encuentro Yard destrozado La vagina, ya era, estaba mucho más destrozado Yo llego a la habitación a ella y yo no había vuelto nada Se me metían caballos ¿Tu hermano? Sí, mi hermano Bracarly Joyería Metal hecho arte Si usted está pensando en ir a buscar joyas En comprar joyas, diamantes No dudes en visitar a Bracarly Joyería Que son los mejores del país Te ponen a brillar y te ponen el cuello frío como y club Dale pa' allá De Frente con Dímelo Kim Familia, bienvenidos Bienvenidos a De Frente con Dímelo Kim Gracias a todas las personas que siempre están conectadas con nosotros En todas las redes sociales Y aquí en nuestro canal de YouTube De Frente con Dímelo Kim Entrevistas súper duras Unas historias que yo sé que le han servido a muchas personas de motivación Y hoy no es la sesión Tenemos un artista Que viene de Barranquilla Un artista que mucha gente de pronto En el ámbito musical Pensó que era de Valledupar Porque ha tenido participaciones con grandes grupos Vallenatos Que nos va a contar un poquito de su historia Presten atención que Yo, yo se los digo Es de los artistas que tienen una proyección internacional Interesante para estar pillando todo lo que está haciendo Un aplauso para el Meke ¿Cómo estás, Meke, mi hermano? Bienvenido Hermano, muchas gracias, hombre Hace rato quería estar aquí Yo soy señor tuyo Veo mucho lo que estás haciendo Y bueno, me parece súper ganador Todo lo que has construido Y muy contento, hombre, de estar aquí No, no, contento nosotros, de verdad Porque sé que tienen una historia muy bonita Que va a servir de mucha motivación A todas las personas que nos están viendo El Meke de Barranquilla Yo, te soy sincero Pensé que el Meke era de Valledupar Primero porque, como lo decía al principio Te vi colaborando con muchas agrupaciones Son varias agrupaciones de música vallenata Y es raro ver a un artista barranquillero Que esté en esa posición Primero, cabra, binomio, tus comienzos Pues, ¿cómo se inclina, verdad? ¿Cómo arranca esta historia Del Meke en la música? Y más en la historia de la música vallenata Bueno, yo empecé En la música, yo era futbolista ¿En serio? En serio, yo era futbolista Yo estuve en selecciones Atlántico Cuatro o cinco selecciones Atlántico Y jugué con Freddy Montero Con Alex Mejía Jugué con Vladimir Con todo eso Con toda esa muchachada de junior Y todos nosotros jugábamos futbol Uno estaba en otras categorías Pero Maneli estaba en la categoría En el historio ¿Cómo 84? 84 Yo era 88 Entonces, a veces entrenábamos la juvenil La prejuvenil La infantil Con todos ellos, güey Pues, no Éramos como que colegas Ahí de diferentes categorías Y después de una De una Eso se llamaba Un torneo que hacían en Cali Yo estaba con Atlético Colombia Atlético Colombia Atlético Colombia Era como Llantería Muñoz Como Llantería Muñoz Claro, yo hacía parte Yo estuve primero en Toto Rubio Después estuve en Tiburones Y después en Tiburones Pasé a Llantería Entonces nos llevaron Al torneo de las Américas Se llamaba Entonces Helmut era el empresario de nosotros Nos dieron vacaciones Y bueno, supuestamente venían Venían varias cosas buenas Después de ese torneo que hicimos Llego a mi pueblo Al pueblo pues donde Donde trabajaba mi papá Que tenía Mi familia tenía fincas por ahí Platos Y ya yo había comenzado en la música Pero no me había pues Dedicado 100% a la música Entonces ese día Me acuerdo yo Que Mi familia era muy amigo De un acordeonista Que se llama Horacio Escorcia Entonces Horacio me dice Ey pilas Que hoy te vas a montar en la plaza Conmigo y con Huaco Y yo me emocioné Y comencé en una moto A buscar a todos mis amigos Y tal Y pilas que hoy voy a Voy a A cantar Y tal Pila que tal Y en una de esas Me voló una escuadra Me voló una escuadra Bueno yo le hice a Helmut Porque Helmut ya había hablado Con algunos equipos Y algunas cosas Me habían dicho Que había Ya adelantado Y ahí se me acabó Mi carrera El sueño De ser futbolista Entonces Tuve un tema muy personal Y es que Dure mucho tiempo En la clínica Y muy pocas personas Fueron a verme Y eso me causó Mucho dolor Y me causó Mucha decepción Teniendo muchos amigos Teniendo muchos amigos En el fútbol Entonces yo salía En el heraldo Y la estrella Del Atlántico El número 10 Jonathan Araba El mexicano Porque a mí me decían El mexicano Mexicano Entonces cuando pasa esto Obviamente Quedó como que nulo ahí Y yo digo No Definitivamente Esto no es lo mío Ya yo venía cantando ¿Verdad? Y me enteré A los 6, 7 meses De que había una edición De un grupo En Barranquilla Que era como que La recopilación De algo que ya había pasado Era Código 3 Ese es el grupo De De Chelito Ese es el grupo Del maestro Chelito De Castro Entonces en esa primera ocasión Estuvo Carlos Calero El presentador de televisión Estuvo Un turco No me acuerdo Como se llama Y estuvo Ernesto Mendoza Eran los primeros Tres integrantes De Código 3 Hace mucho tiempo Ellos pegaron Digo que decía Ya la tarde De la tarde Entonó Un solcito Que va a ser muy quedó Bueno Ellos pegaron eso Carlos Calero No sabía eso Claro Carlos Calero Empezó allá Hicieron audiciones Yo hice las primeras audiciones Y no quedé No quedé En Código No en Hércules Pero había un amigo Mío Que fue quien me recomendó Que Él es una persona Muy metida Muy 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 chapalante Y él me dijo No Jonathan Tú pasaste a la segunda A la final Pero si a mí no me han llamado Fernan no me han llamado Se llama Fernan Fernan no me han llamado No, no, sí, sí Tú pasaste Cuando yo llego allá A la final Veo Que están Todos los integrantes Están todas las personas ahí Pendientes Y yo Yo no estoy aquí Yo no pasé Esto es imposible Me hubieran llamado Entonces los jueces Eran Chelito de Castro El maestro Braulio Dilano Y había Javier Weaver Que era la persona Que manejaba eso Entonces yo me quedé afuera Y tal Yo efectivamente Yo me di cuenta Que no había quedado Porque había una lista Y yo no estaba ahí Pero ya yo estaba O sea No estaba en la lista Pero ya yo estaba en el lugar A las afueras del estudio Y yo no Panguito Maestra Entró Panguito Rachid Zawaita Alex Martínez Entró Ah no mentira Alex no hizo esa audición Él entró Fue como agordionista Pero yo esperé hasta el final Y cuando ya pasó El último Que abren la puerta Yo cogí la puerta Y me metí Metí la mano en la puerta Y me metí Y me puse El acoso Entonces el Chelito Ahí pero Este muchacho Que hace aquí Yo sé quién es él Él no quedó Pero imagínate Yo era todo Que podía perder Y al muerto No lo pueden matar Ya yo estaba Ya yo estaba afuera Ya qué más me podía pasar Entonces Me puse Canté Hermano Y como la semana Boom Te conectaron Te conectaron Quedaste Dios mío Bueno valió la pena Haberme arriesgado O sea fue tu primera experiencia Ya en lo que fue En lo que fue la música Código 3 ¿Cómo te fue ahí? Muy bien Muy bien Fue mi primera experiencia De grabar un álbum Fue mi primera experiencia De trabajar con Grandes artistas Ese álbum lo grabó La provincia Casi todo El Papa Muchas personas De Carlos Estuvieron ahí Con Chelito Porque era muy amigo de él Y fue mi primer éxito Ahí grabé Grabamos Tres canciones Cada uno Verdad éramos tres Era Rechiz Awad Panguito Maestre Y mi persona Éramos los vocalistas Alex Martínez Hacía Imagínate Alex hacía Acordeonista Ahora mismo Que está haciendo Una carrera bacana No Ale Increíble Ahí comenzó todo Y una de esas canciones Fue un éxito Pum Pegamos Esa primera canción Que se llama Como soy yo Fue la primera vez Que yo experimenté Que tu música Estuviera por ahí corriendo Que mi voz estuviera En la radio Cuando me montaba el bus Cuando me montaba el carro Cuando iba a un lugar Fue mi primera experiencia A los Eso fue como A los 18 años Aproximadamente Imagínate ¿Cuánto duraste ahí? Yo duré cuatro años En Código Cuatro años Cuatro años Duré ahí ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Bueno Fue una experiencia Muy bonita Porque fue Como te digo Fue la primera vez Que experimenté El éxito Por llamarlo así Fue la primera vez Que me puse En tarimas grandes En ese año Hicimos la lectura Del bando Hicimos muchas cosas Pero obviamente Había algo Y es que el maestro Chelito Era el dueño De la agrupación Y él Es un músico Increíble Pero necesitábamos Alguien que desarrollara El proyecto Como manager Habían personas Que habían pasado Por ahí Y le tocaba El mismo Y le tocaba Al Chelito Al maestro Le tocaba El mismo Llamar a las personas De la emisora El mismo Buscar los shows Entonces obviamente Para él se le complicó Muchísimo Entonces estábamos Sonando muchísimo Que hasta el día de hoy Yo me sorprendo De como la gente Pero no se veía Pero no se veía Obviamente el trabajo En ese momento Pasan cosas En mi vida personal Muy fuertes Como el tema Por lo menos El secuestro de mi papá Que llegó en un momento Como que en la mitad ¿Dónde lo secuestran? A mi papá Lo secuestran En cerca de Plato Matalena Llegaron Seis hombres Aproximadamente A buscarlo Y se lo llevaron Así de la nada Ya yo tenía 20 años En esa época 20, 21 años Y hasta el día de hoy Pues papá No ha regresado más Desde ese secuestro Desde ese secuestro No supimos nada Hubo llamadas Hubo intentos De acercamiento Con la gente Pero papá Nunca apareció Nunca Nunca A mi papá Lo desaparecieron Mi papá Lo desaparecieron ¿Y por qué crees tú Que lo desaparecieron? Ya nosotros Habíamos tenido Un primer secuestro Que fue un tío mío ¿Tenía mucho billete Tu papá o qué? Mi abuelo Era una persona Que estaba bien Era un ganadero De la zona Había trabajado Toda su vida Y obviamente Después de muchos años De trabajo Siempre hay unos frutos Y mi abuelo Era una persona Que era muy reconocida En la zona Y tenía Tierras Y tenía ganado Entonces Hubo un primer secuestro Y supongo Que esa gente Vino por su segundo ramo Después de unos años Y se lo llevaron Nosotros obviamente Buscamos la forma De ver qué querían Nunca les dijeron Ey Necesitamos tanto dinero Sí Llamaron muchísimo ¿Cuánto pedían? Pedían En esa época Hace Te estoy hablando De 14 años Pedían 4 mil 5 mil millones de pesos Pedían en esa época Pero era imposible Para nosotros Era imposible Esa suma Y recogerla Y en poco tiempo Pero nosotros Siempre decíamos Bueno Está bien Pásame Orlando Pásamelo Para saber Que está vivo Porque ¿Cómo sé yo Que Orlando está vivo? Y nunca Respondieron Y nunca Nos dieron pruebas De supervivencia Simplemente desaparecieron Las llamadas Dejó de pasar el tiempo Pasó el tiempo Y papá No No apareció más ¿Tenías 20 años Me dijiste? Tenía 20 años En ese momento ¿Y cómo fue ese momento? Ese tiempo Prácticamente De crecer Lograr tantas cosas Que has logrado tú Ese tiempo Sin Sin una figura Paterna Yo venía ya Con un tema De mi madre ¿Verdad? Porque yo Yo obviamente Crecí en Barranquilla Pero mi nacimiento Es mexicano Yo nací en México Entonces Cuando mi papá Se conoce con mi mamá En México Viene a Colombia Y mi mamá muere Aquí en Colombia En Bogotá Yo tenía un año Año y medio Tenía yo Mi mamá murió Y yo quedé aquí Para toda mi vida Entonces Todo ese Todo ese crecimiento Yo me cuestionaba muchísimo Porque otros niños Si tenían la posibilidad De tener su papá Y su mamá Y yo no Cierto Y eso creó vacío Eso creó Muchas tristezas Y muchas cosas Y yo crecí Cuando se va papá Te puedes imaginar Yo digo Dios mío O sea Como que otra vez O sea Ahora que me queda No me queda nada Y la figura paterna Para todas las personas Es muy importante Porque La figura paterna Es nuestra figura De autoridad Nuestra figura De carácter De confianza Y yo a los 20 años Quedó solo Y fue muy duro Porque en ese momento A mí me tocó Entrar a trabajar Yo comencé Estando pegado Estando pegado En Barranquilla Sonando en la mejor emisora A mí me tocó Ir a trabajar Y comencé a trabajar De mensajero Entonces me pasaban cosas Como por ejemplo Yo estaba en el bus Y yo estaba escuchando Recuerdo como si fuera ayer De que estaba yo Hay una persona Que nos apoyó muchísimo En Barranquilla Una de tantas pues Y hablaba en la emisora Y este es Código 3 Como soy yo El grupo internacional Que en cualquier momento Empezarán ¿Quién es ese? Ese era Javier Echeverry Javier Echeverry Javier Echeverry Y siempre Siempre nos apoyaba Saludo al maestro Sí, no Imagínate Javi Siempre El grupo internacional De la vida No sé qué Y te iba en el bus Trabajando Trabajando Y yo decía Dios mío Si realmente Supieran Lo que está pasando Porque obviamente Los grupos Es un proceso Y en ese proceso Logramos pegar la canción Pero no estábamos trabajando Como debíamos trabajar ¿Cuánto te hacía Más o menos En esa agrupación Mensual ahí? No, no, no Era muy poquito Nosotros había meses Que no tocábamos A nosotros había meses Que sonaban Pero no tocábamos Pero no tocábamos Era muy difícil Que nos contrataban Porque la canción Que se pegó Fue romántica Pero un romántico Muy romántico Casi balada Entonces obviamente Para las fiestas En la cultura Donde estaban Que era Barranquilla Era muy difícil Y obviamente Pues como no se Estaban dando Las cosas económicamente Tú querías Salir de ahí Sí, claro Chelito no podía Pagar más de eso A mí lo que me pagaba El maestro Eran 150 mil pesos Por una tanda Por una tanda Sí me entiendes Pero lo pagaba Porque no podía Pagar más No podía pagar más Porque no nos pagaban más Entonces él De lo que De lo que recibía Le tocaba Mejor dicho Estirarlo Y estiraba Y estiraba Imagínate tú Entonces había veces Que a él no le tocaba nada Y él Ajá Le tocaba obviamente Pues responder por video Grabaciones Mejor dicho ¿Y cómo sales tú De la agrupación Del maestro? Yo salgo De código 3 Primero porque a mí me Hubo primero un lapso ¿Verdad? Que hubo un problemita Ahí que a mí me O sea A mí me tocó Demandar a Chelito de Castro ¿Cómo así? A mí me tocó Demandarlo porque En ese momento Que secuestran a mi papá No estábamos trabajando A mí me hacen una propuesta De Estados Unidos Y yo le digo Maestro mire ¿Para qué? ¿Para qué en Estados Unidos? Para hacer música Ok De verdad Entonces Obviamente El maestro Chelo me dice Yo andan pero ven acá Pero mire El proyecto yo le he invertido Mucho dinero y todo Entonces Yo también le decía Pero yo también Necesito trabajar Mira la situación mía Y tal O sea tú habías firmado Un contrato con Chelito Firmamos un contrato ¿De qué formato? O sea ¿Por años? ¿Por álbum? ¿Qué tenían? Por cuatro álbumes Y el que habíamos hecho Ya no valía ¿Por qué? No me acuerdo No recuerdo realmente O sea que se veían Los cuatro álbumes Cuatro álbumes Imagínate tú Entonces yo Maestro pero mire esto No sé qué Y nos fuimos ahí Como quien dice O sea te buscaste tu abogado Busqué mi abogado Y él buscó el suyo Y comenzamos ahí Un tema Legal Que duró aproximadamente Un año Duró ahí En ese momento Tú no cantaste con nadie A mí me tocó irme Para Bogotá Y en Bogotá Yo me puse A trabajar de modelo Ese protocolo Y entonces yo decía Bueno mientras soluciono Allá el tema Me toca rebuscarme Porque no podía O sea no es que no podía Sino que Como estaba en código 3 Era muy difícil Cantar en otro lugar Entonces me tocaba Buscar por dónde Solventar ese momento Esa situación Con la que estaba viviendo Entonces eso duró un año Aproximadamente Modelo de protocolo Modelo de protocolo En el costo De la Miércala No sé si se puede decir Sí Bueno de la 30 Creo que es en Bogotá Y allá repartía volante Y ta 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 Repartía volante Y me hacía un billetico Gracias a Dios Con eso Con eso Pude solventar muchas cosas ¿Y el abogado Te tiró duro a ti O te colaboró? No no Me tiró duro O sea es normal Era su trabajo Era su trabajo Y yo me tocó buscar Ese dinero Pero gracias a Dios ¿Cómo solucionaron eso? Nosotros nos sentamos Y hablamos Y yo le expliqué ¿Verdad? Y él me explicó también Entonces dijimos Bueno sigamos con el proyecto Sigamos con el proyecto Entonces Cuando al poco tiempo De seguir el proyecto Yo recibo Una propuesta Y me llama El manager En ese momento Del binomio de oro ¿Viste? Entonces ¿Cómo fue eso? ¿Te entró la llamada? ¿Tú tenías el contacto Ya del man? No 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 Cero Yo estaba En ese momento Estaba Yo decía Porque me tocó Volverme a Bogotá Cuando arreglamos Entonces yo estaba Realmente Estaba muy Muy pensativo Y muy triste Porque yo decía Bueno mi papá Se ha secuestrado No tengo dinero No tengo trabajo Ahora otra vez Empezar este proyecto Porque ya habíamos Perdido un tiempo Yo decía Dios mío ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir Adelante con esta cosa? Yo me quería casar Yo en ese momento Estaba allá con Laura Yo me quería casar Y yo quería Pero mi situación Era otra Entonces yo estoy En la hamaca De allá donde mi abuela Estoy yo Me acuerdo Yo sin camisa Y yo pensando Y yo decía Dios mío ¿Qué voy a hacer? Esto es real Tal cual Como te estoy diciendo En ese momento Entró una llamada Yo tenía un celularcito Pequeño Eso ¿Sabes? Eso viejo Más 4, 14, 6 No sé qué Yo contesto Aló Y me contesta Hermano ¿Cómo estás? Saludo a Pepín Camacho El Pinómeo Oro Y tal Camino mío Que nada Y cuelgo yo la llamada Claro Porque cuando tú estás Hermano En esa situación Tú no crees Que nada bueno Te puede pasar ¿Sí me entiendes? Y yo colgué esa llamada Y yo seguía Y yo decía ¿Será que me va a tocar Otra vez allá Donde estos manes A ser mensajero Hago esto Hago esto Yo dije No, no, no Más 4, 14 Ese es el indicativo De Venezuela Y me llamó el man otra vez Aló Hermano ¿Qué pasó hermano? Se cortó Compadre Qué pena Estoy aquí en la finca Disculpa Lo que pasa es que estoy en una montaña Y no hay señal Mentira Yo era justificando la cosa Entonces En ese momento Yo digo Yércole ¿Cómo hago? Tenía una opción De irme a estudiar A actuación a Bogotá Y me había llegado La opción De entrar al Binómeo Oro Y yo Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces Yo llamo a Chelito Yo llamo Eso fue para después De unos carnavales A conciliar con Chelito Otra vez Imagínate tú Otra vez Entonces yo le digo Eh maestro Maestro mire Yo realmente Yo tengo otras aspiraciones Yo quiero hacer otras cosas Yo quiero estudiar A actuación en Bogotá Para lo que le dije Yo quiero estudiar A actuación en Bogotá Y tal El maestro Arreglemos Arreglemos Mire Viremos a ver Qué Qué podemos hacer Y tal Cuando tú decías Arreglemos Sí, sí Arreglar Económicamente Exacto Económicamente Yo sabía que él había puesto Un dinero Y se había gastado mucho Que eso era Eso era el ahorro de él Y obviamente Pues yo sabía eso Yo decía Vamos a arreglar ¿Cuánto te quitó? ¿Cuánto te pidió? Más bien Chelito de Castro A mí me Chelito de Castro A mí me quitó No, no Te pidió Chelito de Castro A mí me O más bien Yo le pagué 30 millones de pesos A Chelito de Castro Para que me diera La carta de libertad ¿Y eso fue lo que él te pidió? No, él me pidió 60 60 palos 60 palos ¿Y tú de dónde 60? Dios mío ¿Y cómo solucionaste Esos 30? Mi abuelita Mi abuelita me ayudó Mi abuelita me ayudó Yo hablé con ella Y ella me dijo Mijo, él Imagínate Él es el dueño del grupo Ha puesto un dinero Te ha ayudado A que pegues Tu primera canción Hombre, ese señor Se gastó una plata Vamos a dárselo Hubiéramos comenzado por aquí Ya hubiésemos salido Ya hubiéramos salido de esto Y él estuviera tranquilo Y él estuviera feliz Entonces ¿Y cómo lo tomó él Cuando tú lo llamaste A decirle que solo tenías 30 pesos? No, pero consigue un poquito más No recuerdo bien Pero fue algo así Como que Pero mira y tal Que me he gastado esta plata En este CD y tal Entonces Arreglate el micrófono Por favor Rúbalo Eso, eso Ahí Aquí Entonces No, pero consiguete un poquito más Mira que no sé qué Y tal No, maestro Eso es lo que tengo No puedo más Para irme para Bogotá Hacer la vaina en la actuación Hacer la vaina en la actuación Entonces Bueno, listo Llévanmelo Nos vemos tal día En ese De ese momento Al tal día A mí me tocó hacer una audición En En Valleupar ¿Verdad? Con lo del binomio Con lo del binomio Entonces Pepi me dijo Ves a Valleupar Graba la canción Te vienes en un avión Hasta Valleupar Había unos vuelos directos De Barranquilla A Valleupar Entonces te vienes en un avión De Valleupar A Valleupar Y antes de nosotros Salir a la gira De Estados Unidos Escuchamos la canción Y te decimos Si quedas o no quedas Y yo cojo Y me fui para allá Y grabé Yo grabé la canción El Meque Esa es una canción Por eso es que a mí Ahí nace Mi nombre El Meque ¿Cierto? Ok Llego a Bogotá Eso fue Mejor dicho Cronometrado Llego yo Al aeropuerto Conozco al maestro Israel Romero Y yo Dios mío Maestro Aquí está La canción Él se va La escucha Entonces fuimos a un carro En el parqueadero Y él la escucha Todo serio Y la canción Era ley Y él todo serio Ellos se pusieron Pepín acá Y el pollo Acá Y yo atrás Entonces yo Miraba la cara Para ver Porque tú sabes Que cuando tú escuchas Algo que te gusta Tú haces mueco O haces algo ¿Sí me entiendes? Está seco Está seco Y yo Ñércule Dios mío Y yo dije Ya yo había arreglado Ya yo Dios mío Y ahora Y si no quedo Me toque echar para atrás La propuesta Bueno total que Él se bajó Y arrancó Y Pepín también Y yo Ey ey Me bajé y tal Cuando me baja Así me dice Oiga profesor Bienvenido al binomio De Euroamérica O sea tú sabías Ya tú estabas Claro Dios mío Claro Yo me la jugué ¿Sí me entiendes? No y claro A lo que A lo que ibas a pertenecer También O sea eso Ey yo a ellos Lo tenía Tú sabes que antes Uno tenía ¿Cómo se llama eso? Más por los sueños ¿Qué? No, no, no Flyers Uno tenía flyers Uno tenía flyers Afiches Afiches Yo tenía los afiches Del binomio Los citormiló Me ilusioné Olvídala Esas eran mis canciones Imagínate De toda la vida De hecho La primera canción Que peguen Código es Romántica Porque yo Obviamente Era mi referencia Al binomio Y Ancarlo Para mí Imagínate La referencia mía Es él Entonces Bueno gracias Ya yo le había comentado A Pepín Pero no le había dicho A fondo Todo esto Yo tengo que hablar Allá con Fangelito Pero me fui Mamá ¿Qué es? A mi abuela Le digo mamá Mamá ¿Qué es? Está bueno Vamos a hacer Ya sabes Que pasó mañana Y lo eche listo Claro que sí Dios mío Que no vaya a arrepentirse El maestro Que no se vaya Mi mamá sacó la plata Bueno Vaya usted para allá ¿Eso fue en alguna notaría? Sí una notaría Nosotros nos vimos en una notaría Firmamos el documento Y mi mamá se fue a hacer La consignación Del dinero El maestro Firmamos Está Está Una relación súper bacana Y ahí ya Pues ya Me imagino que Que él también Iba a recuperar algo De lo que había invertido Que está súper bien También eso Mi mamá llegó con el recibito Él firmó Me dieron la cosa Cuando a mí me dan la Cuando a mí me dan la La carta de la libertad Yo cojo la guardia Y me la guardo aquí Y el maestro Nos llevó a la casa Y yo le dije Maestro Yo le voy a decir la verdad Yo me voy a espalvinar Mía de ahorita Qué puta ¿Qué crees tú Hubiera sentido ese hombre Cuando le dijiste eso? ¿Sabes algo? Ese man se puso feliz ¿En serio? Sí Él me dijo Ahí sí te puede ir bien Así me lo dijo Ahí sí te puede ir bien O sea que la relación En ese momento Bacana No Súper bien Súper bien Súper bien O sea Ese momento quedó O sea Pero yo no le dije Que me iba Yo le dije Que me habían llamado Entonces él me dijo Ey bacanísimo Ahí sí te puede ir bien Bijo Jonathan Porque me dice Bijo Jonathan Ahí sí te puede ir bien Bueno maestro Gracias por todo Porque yo le agradezco Al maestro Ey Chelito fue la primera persona Que creyó en mi brother A mí no me paraba bola Ni mi mamá Ni mis tíos Ni mis tíos Porque yo vivía Con mis tíos Allá donde mi mamá Y mis tíos Me mamaban gallo Y que el turpial Me decían Cuando yo me ponía En el baño A cantar Entonces mi tío Oye turpial Yo vivía con una prima También que mi mamá Gallo Entonces ahí a mí Realmente nadie Creía en mí Y Chelito lo creyó En mí Entonces De las cosas agradecidas Que yo tengo Para yo decir Es que él Fue mi primer maestro Entonces yo Maestro gracias Yo me bajo De eso Primo tal cual La película esa En busca de la felicidad Yo me bajo de eso Mi hermano Chelito se va Y yo comienzo a llorar Yo Dios mío Porque yo sabía Que ahí me podía parar Hermano Yo necesitaba trabajar Yo necesitaba camillar Yo estaba en una situación Jodida Jodida Porque mi papá No estaba Y en ese momento Yo necesitaba Sí o sí Salir adelante Trabajar Yo estaba tirado A un cuarto Que yo no No hacía nada No podía cantar Yo siendo mensajero Renuncié Porque eso no era lo mío De Bogotá Me regresé Porque yo decía Ey yo necesito Obviamente Echa para adelante Y me llega esta llamada Todo se da Mi mamá me da la plata Yo me bajo de ese carro Hermano Y yo Dios mío Gracias Yo llamo a Pepín Acabo de arreglar La situación con el maestro Está todo listo Estoy ready Te acabo de mandar los tiquetes Para Bogotá Para la embajada De La embajada de Francia De Francia y de España Total que yo ese día Estaba ahí Sin un peso Con hambre O sea era para Para una gira Que iban a hacer Sí Por eso te digo Que yo ese día Estaba ahí Sin dinero Quebrado prácticamente Sin mi papá secuestrado Y yo a los ocho días Estaba en Francia Haciendo mi primer show Con el Binomio Euroamérica En París A mí me cambió la vida Así De un día para otro Y yo me vine con un dinero De allá Recuerdo que Que a mí El pollo Me preguntó Oye ¿Usted sabe hacer coro? Yo claro Claro ¿Cómo no? Voy a saber No sabía hacer nada Coro Cero Pero yo dije Lo mejor que me puede pasar Es que me pillen En la gira Yo la hago Recupero mi plata Pero ya quede libre Dije yo ¿Sí me entiendes? Y vengo con plata Y vengo con plata Y me sacan No importa Pero ya recuperé Mi libertad Recuperé todo Y si quedo Yo por eso me la jugué Pero que va Yo nunca supe El pollo Vino a enterar Que yo nací a voces Fue como medio Hacia el final De mi estadía En el Binomio de Oro Pero ahí En el Binomio de Oro Me cambió la vida Porque yo Yo viajé Por el mundo Yo con el Binomio de Oro Sentí lo que es Ser un artista grande Yo viajé Ecuador Perú Perú Estados Unidos Europa Panamá Venezuela Colombia Fue de las experiencias Más increíbles De mi vida ¿Qué tal el pollo En ese viaje? El pollo El pollo es un maestro El pollo es un maestro El pollo guirra Yo a ese señor Lo amo Yo estoy muy agradecido Con el pollo Porque El pollo Me 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 Como artista Entonces me decía Oiga profe Y esos zapatos ¿Qué? Ven acá Esos zapatos Eh Está seguro Profesor Ay ese pantalón ¿Qué profesor? Entonces después De los shows Reunión Oiga reunión Y uno No hombre profe Que reunión Y que reunión Entonces profe En la canción Tal tal Usted hizo esto Esto Ojo con eso Entonces uno O sea como un director Técnico Que anotaba Cualquier detalle Y después Te lo Te lo hacía saber Y yo me molestaba Yo me molestaba Con el pollo Y le decía Profe Pero usted molesta Mucho y tal Yo porque Nosotros agarramos Una Una confianza Y una Una hermandad Muy bonita Y yo llegué A tener confianza Y yo decía Profe Pero es que usted Me da muy duro Y tal Le decía Profe Hágame caso Hágame caso Y yo se lo digo Por su bien Yo cogía rabia Y no hacía Y me iba para atrás Y no sé qué Y el pollo El pollo es muy sabio Se quedaba callado Y se quedó callado Muchas veces Hoy en día Lo he llamado Un par de veces Incluso hasta tomado He tomado unos tragos Y me acuerdo de él Y me pongo a llorar Y lo llamo Y hace poquito Lo llamé Y tal Y le pedía perdón Le decía Profe Todo lo que usted Me decía Era verdad Le agradezco Porque usted Me enseñó a cantar a mí Pues yo me decía Oigo Pero es que usted Usted Saque la voz Usted parece que tuviera Una cosa ahí Aguantada Saque la voz Profesor Yo profe Pero cómo así Que la saco Si mire cómo canté No, 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 no Entonces me decía El mamá Porque entonces A veces me decía Oye Tamacón Dele Tamacón Saque esa voz Profe Saque esa voz Entonces Me enseñó a cantar Me enseñó a vestirme Como un artista Me enseñó a hablar Me decía Profe Usted habla así Mira esto Mira esto Mira esto A pesar de 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 que algún día La embarré con él Él siempre se portó Conmigo como un caballero Cómo así O sea tú sales Del binomio Es porque la embarraste Con él No, no De qué manera No, yo salgo Yo salgo del binomio Porque Yo salgo del binomio Porque me hacen La propuesta Para el grupo cabras Verdad Entonces Sí, pero como Espérate ahí Vamos para que la gente Entienda Vayan suscribiéndose ahí Dejen el comentario También Compartan Y activan La campanita Notificaciones Tú pasas Del binomio De oro Que es una Se puede decir La escuela Una escuela De la música Vallenata Tú estás diciendo Viajaban todos esos países Pero tú sales Del binomio Me estás diciendo Por una propuesta Que te hacen En cabras O sea En la balanza El binomio Es mucho más grande ¿No? Obviamente Así es Entonces ¿Cómo Cómo se da ese paso? Yo creo que Yo creo que El pollo Nunca supo esto Pero yo renuncié En la feria de Cali De ese año Que yo entré a Cabra Del año anterior Yo fui en Cali Al Al cuarto del manager De Pepín Y yo le dije Pepín yo definitivamente Me voy O sea el manager Del binomio De hoy El manager del binomio Yo creo que Después de todo este tiempo Hermano Yo me voy Yo quiero hacer otras cosas Tengo unos proyectos En la finca En la cosa Y tal Y yo me voy Yo después de la gira De Estados Unidos Ya yo salgo Y al único que le conté Fue A Israel David A Israel David Al hijo del pollo Porque nosotros Hicimos una hermandad Muy bonita ¿Qué le contaste? Yo le dije ¿La verdad por la cual te iba? Sí, sí Entonces yo le decía A primal Yo tengo Yo tengo El sueño De hacer esto Quiero salir ya Yo creo que voy Entonces el primal En Estados Unidos Me dijo Ay no ¿Cómo no vas a hacer esto? Y tal Bueno Pero él me decía Pero primal Yo aquí te quiero mucho Y si eso es lo que tú quieres Yo te apoyo Entonces vinimos De Estados Unidos Ya yo iba a hablar Con el pollo Y me llegó Un mensaje De Yader Entonces me dijo Ey Mequismo ¿Cómo estás? Y tal Un hombre que yo no conocía Y iba saliendo de la finca Le mandó Ay soy Yader Y tal ¿Te puedo llamar? Yo sí Ah bueno Sí Le llamo ¿Qué más Meque? ¿Cómo estás? Ey mi hermano Mira tú sabes Lo de Rafa Que ha pasado Con este tema de Rafa Bueno Nosotros queremos Hacerte una propuesta Creemos que eres tú Y tal Podemos ver Entonces yo le dije Yader Imagínate Yo acabo de tomar Una decisión Que es algo radical Algo que ya Tenía en el corazón Y en la mente Hace rato Y me haces tú Esta propuesta Yo hoy no te puedo responder Dame aquí al domingo Que yo te llamo Y te digo Entonces ya yo había avisado De lo que iba a hacer Que me iba a salir Que iba a hacer esto Que iba a hacer lo otro Y yo Yo le decía Dios mío Casi ya yo tenía Esto en la mente Y ahora Esta propuesta Que esté muy tentadora Porque Cabras Para mí siempre fue Mi grupo favorito Tal cual es el lema De ello Exacto Juvenil obviamente El binomio Yo siempre lo veía De niño Pero tú En tu momento Tu edad Como tú eras Tu personalidad Exacto Veías que encajabas Perfectamente en esa agrupación Sí claro Porque nosotros Cuando yo empecé Con Código 3 Nosotros alternamos Un par de veces Con Cabras Y nosotros terminábamos Todos románticos Y después venían ellos A romperla Y yo decía Wow Estos gentes Son unos genios Entonces imagínate O sea Yo he tenido la bendición De que He estado Donde he soñado estar Y esos dos grupos Eran mis sueños Realmente Y la decisión En ese momento Que le habías comentado Al hijo del pollo Que era Dedicarte a lo que era La palabra Sí sí Porque yo tenía ese cuento Desde niño Ajá Entonces ¿En qué quedaba eso? Es que imagínate Entonces yo fui Donde me acuerdo Que fui donde Laura Donde mi esposa Ven acá Esto Ya yo estaba casado ya Ven acá Me acaban de por poner esto Fui donde Donde mi líder espiritual Donde mi pastor Fui donde mi mamá Donde mi abuelita Y la conclusión fue Ey ven acá Si eso es lo que Eso es lo que tanto Hablabas tú De ese grupo De qué edad Y hoy te está llegando a ti Ey Aplaza un poquito eso No vas a dejar de hacerlo Cumple tus sueños Yo llamé allá Papi nos vemos el lunes allá Sí seguro Sí sí Ya nos vemos Y me fui Para el valle Allá en el valle Me recibió Yader con los muchachos En un estudio de grabación Y me mostraron Dos canciones Como quien dice O entra o entra Que ya tenemos La canción ¿Qué canción te mostraron En ese momento? En esa canción Me mostraron La canción La borrachera ¿Verdad? Que fue mi primera canción Con ellos Y me mostraron Una canción Palo nacional Palo nacional Y me mostraron Me mostraron Una canción La guerra mundial Creo que es que se llama Que era de Omar Gelen Uno era cabra Cabra y la otra Era propuesta Entonces comenzamos a hablar Llegamos a un acuerdo Y yo recuerdo Que yo No fue una condición Pero si fue una sugerencia Casi condición Y fue que yo les dije Ay muchachos La entrada mía Primero Tiene que ser Con algo Que suene cabras Porque si yo llego aquí Después de Rafa Que lleva 14 años En la agrupación Y tiene el corazón De todas Las personas Que siguen En la agrupación Y llegamos Con una propuesta Ey me van a coger Y me van a dar durísimo Y no se van a conectar Con el proyecto Porque cuando tú llevas A un lugar A una empresa A un grupo Tú no puedes esperar De que el grupo Se adapte a ti Tú tienes que adaptarte Al grupo Y eso era lo que yo Estaba buscando Yo diría Freco que yo me adapto A ustedes Si me entiendes No se preocupen Que vengo de lo romántico Que vengo de esto Que yo me adapto No se preocupen Vamos a salir Con la borrachera muchachos Listo Llegamos a la cuarta Listo la borrachera Ya era Ayúdame Diríjeme Y comenzamos a grabar Recuerdo que ese día Llegó Diego Llegó Daza Porque la canción Es de Diego Daza Llegó Diego Llegó Los amigos de allá Y comenzamos a cantar Y desde ese día Eso es un paro Eso es un paro Y este peladito Y yo decía Este peladito Le queda la voz Al mequismo Le queda la voz Al pelo Súper Qué bacano Y tal Grabamos la canción Quedó ahí hecha Y ahora El lanzamiento De la cosa Y yo ahí Ven acá Yo tengo que hablar Con el pollo Eso te iba a preguntar O sea Ya estabas haciendo parte De cabras Pero tú nunca hablaste Con el pollo Sí porque es que ellos Te van cogiendo a ti Te envuelven Ya 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 Espérate Ah entonces Cómo tocaste ese tema Con el pollo De los errores grandes Que yo 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 Hombre Yo me lamento Fue No haber podido Hablar con el pollo Eso fue un error Que yo Que yo cometí Y Y yo Hombre Yo Yo tuve que haberle explicado Y no lo hice Dejándome llevar Por el marketing Porque entonces La idea era que no me vieran La idea era una sorpresa De cabras La idea era De que este mande el binomio Para acá Pero yo Nunca pensé en el pollo O si pensaba Pero ellos no lo hacían Ellos pensaban Obviamente era en ellos Y en su marca Y yo me dejé llevar por eso Y yo la embarré Porque yo tenía que hablar Con Israel O sea Yo tenía que Decirle al pollo Que ya yo no iba Más para cabras A mí me faltó pantalones Para el binomio Que yo Que yo me iba del binomio Exacto A mí me faltó pantalones Para yo decir al pollo Y no le dije ¿Qué crees que piensa el pollo De ti Luego de De todas esas cosas? ¿O pensó en ese momento Más bien? El pollo me dejó de hablar Duramos casi un año Sin hablar De hecho Me bloqueó en el Instagram Todavía no me ha desbloqueado Me bloqueó No me habló Pero el cariño Que nos tenemos Superó eso Y algún día Empezamos a hablar nuevamente No lo he hecho Eh Pero Hagamos algo El pollo te está viendo En esa cámara Yo sé que ese video Se lo van a mostrar Hombre Aprovecha Y díselo A pedirle perdón Al pollo Exacto Bueno profe Como le digo Cariñosamente Públicamente Quiero Pedirle perdón Por no haberle Avisado Y contextualizado De mi salida Del Binomio de oro Yo sé que Eso es lo importante Que yo Soy para usted Y lo que usted Es para mí Y le pido perdón Porque me equivoqué Tuve que No tenía que haberme Dejado llevar Por el marketing Ni por esas cosas Sino que Tuve que haber valorado Nuestra amistad Y el cariño Que usted me tenía Así que Le pido perdón Por no haberle avisado Y bueno Ya yo sé que usted Me perdonó Así que lo quiero Mucho Y le agradezco Muchísimo Todas las enseñanzas Musicales Y futbolísticas Que me enseñó Es bueno Es bueno Si claro Somos la pareja Perfecta En el fútbol El pollo Y yo El dice que yo Soy su mejor El mejor día Que ha llegado El binomio de oro Es usted profesor Me dice Entonces si Eso fue lo que pasó Bueno y arranca Ahí entonces La era De De la locura Si la locura Con el binomio Obviamente Habías pisado Muchos países Estabas en una En una agrupación Pues De lo más top Que tiene la música Vallenata En nuestro país ¿Qué diferencial había En las dos Agrupaciones? El binomio de oro Estar en el binomio de oro Es estar Ser un artista Grande Un artista grande Es un artista Que llena estadios Es un artista Que lleva A niveles internacionales Es un artista Que tiene un mercado Por fuera De tu comunidad Y hasta De tu misma cultura Eso es Ser un artista Grande Eso es el binomio de oro Y el grupo Cabras En esa época Y bueno Ojalá otra vez Vuelvan a esos tiempos Porque De verdad que Estoy muy agradecido También con Cabras Es lo que es Ser un artista De moda Un artista pegado ¿Ya? O sea En ese momento Estaban pegados Nos pegamos Con la borrachera Salió la canción Obviamente había Un voz a voz Del tema de Rafa Y había como Una expectativa Muy fuerte Por lo que venían ¿Quién era la persona Que iba a llegar A la agrupación También, no? A la agrupación Habían varios Estaba un muchacho Que se llamaba José Darío Orozco Los que están ahora Ellos se habían En ese momento Postulado Ahí a la cosa Yo ni siquiera Nunca Yo entré directo O sea A mí me llamaron Directamente A mí no me hicieron Ni casting Ni nada Entré directo Y me llamó Yader Me reuní con los pelados Y de una vez Boom Entonces Había el boom Y en ese momento Nosotros salimos Para marzo Entonces los muchachos Escogieron Levantaron un capital Lanzamos la canción Venía festival Y eso se pegó En festival ¿Sabes qué pasó? Todos los directores De emisoras Llevaban al festival En ese momento Las redes eran fuertes Pero no eran tan fuertes Como ahora Estaba la radio Todavía en su apogeo Así fuerte Fuerte Y la gente Se llevó la canción Porque fue la canción Del festival Vallenato Y esa cosa Fue la locura Comenzamos a tocar En todos lados Y La emoción De estar Pegado ¿Cierto? Que las mujeres Te cogían en el bus Y te Pam, pam Mujeres que se te metían Al cuarto A mí se me metían Al cuarto las mujeres Y tú te encerraba En el baño Yo me encerraba Claro, en el baño Ya yo estaba casado No, no Ya yo estaba orillado Ya yo estaba orillado ¿Sí me entiendes? Ya yo en ese momento Ya yo no era Ya yo estaba En otra jugada Yo fui desordenado Obviamente Como todo Como todo muchacho Pero ya en esa época Ya yo estaba En otra En otra película Y esa fue mi función Creo yo Que Dios me mandó A hacer ahí Porque yo Yo me acuerdo Que yo cogía A los muchachos Y de lo que Dios Me daba a mí Yo les daba a ellos Entonces yo le hablaba Mucho a Yader Le hablaba mucho a Campillo Ellos veían El ejemplo mío Con mi esposa ¿Quién era el más Desordenado en ese momento? ¿En qué? Ah, tú sabes No, porque ahí había Desorden de todo No, de todo El desorden Que incluye todo No sé Mujeres Sí, sí En Cabras había Desorden de todo De todo Muy jóvenes todos También además Sí Había desorden Con las mujeres Había desorden Con el trago Con la droga Nunca lo vi Pero sí Sí desorden Con Hércules Desorden, desorden Pelea Cosas Llegadas tarde La ropa No sé qué Tocábamos a las 12 Y tocábamos a las 12 y media Cosita Cosita Entonces por eso te pregunto ¿De sortes en qué? Porque ahí En ese momento El más mujeriego Hércules Imagínate tú Yo creo que el más mujeriego Ahí era Yader Yader Creo que el Yader Era más Yader es pana Era el más mujeriego Y entonces yo le decía A ella Cógela suave Tal O sea tú Tú en ese momento Que llegaste a Cabras Tú lo decías Como que ahorita Como que Lo que tú aprendías De Dios Se lo transmitía A ellos Claro A todos A todos De alguna forma Lo hacía Y ellos Muchas cosas Las cogían Claro Que fue lo más bonito Que es lo que yo le agradezco A Dios Y de las cosas Que a mí me llena eso De que De que De que ellos pudieron Captar eso Por lo menos Ya Eroín No es la persona Que era antes Y el nene Las cogía El nene Fíjate tú El nene El nene Las cogió No creas Que el nene El nene Era desordenado Con el trago Y todo Pero el nene El nene Las cogía también Y algo tuvo que haber sembrado O sea A ti te tocó Ese chicharrón Que pasó En la agrupación Si claro Porque es que Ellos eran de Valledupar Todos juntos Y yo era de Barranquilla Si me entienden El único cantante Vallenato Creo yo En la historia De Vallenato Que se ha metido En el valle Ha sido yo El único Que ha sonado en el valle Que ha pegado en el valle Que se ha colado En el corazón De la gente Obviamente Con la ayuda del binomio Con la ayuda Del grupo cabra Y en el corazón De la gente Porque en Valledupar Me quieren muchísimo Yo esa tierra La adoro Entonces Obviamente Yo me cuelo ahí Otra cultura Otra forma De desorden De hablarse Entre ellos Y yo De la forma mía Trataba siempre De hablarle Y claro Yo en el desorden En el problema Que hubo ese De cabra Yo estaba ahí Ahí fue donde Yo me di cuenta De que De algo sirvió Todo lo que yo había hablado Y todo lo que había compartido Durante esa época Exacto De locura Como Por ejemplo En lo personal ¿Tú cómo viviste Estar en una agrupación Con un problema tan grande Como el de Yader y el Nene Sabiendo que tú venías también Leyendo Practicando Todos estos temas De De la palabra de Dios Tratando de mandarles un mensaje Tu misión ¿Verdad? ¿Cómo viviste ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno El que sí pueda hablar De ese momento Duro De cabra Entre Yader y el Nene Soy yo Yo sí puedo Hablar de eso Porque yo lo viví ¿Cierto? Yo recuerdo Que yo subo Veníamos de una fiesta Veníamos de tocar Esos carnavales Tenían Teníamos 15 shows En esos días Veníamos de una fiesta Y Yader comienza Como que tiró unas puyas El jueves ¿Viste? Tiro unas puyas Y comienza No que no sé qué Que los amigos no sé qué Yo me miro con campi Nos fuimos en el bus Yo me despierto A ir al baño En el bus Y veo a Yader A esa hora A las 5 de la mañana Y ve ahí Duérmete Tenemos 15 shows Descansa Llegamos al hotel En Barranquilla Y yo me voy Y como a las 4 y media Comienza Comienza El teléfono Yo miro así Elías Erbarga El manager de nosotros Pongo en silencio Y sigo durmiendo El colegio Llamó como 4 veces A la quinta Le contaste a ella ¿Cuánto te llaman? 5 veces Ya pasó Ya pasó Entonces Me dice Vente rápido Para acá Vente rápido Para acá Para el hotel Yo ¿Qué pasó? No pasó esto Esto y esto Y esto Nos enteramos Esto y esto ¿Cómo así? Puede ser Me voy corriendo Llego yo al último piso Y encuentro Yader destrozado Destrozado Yader destrozado Destrozado Entonces era Era algo fuerte Porque Porque para mí Los dos Eran mis amigos Son mis amigos El nene Yo no pude hablar mal Del nene Porque es que El nene conmigo Fue mi hermano En cabra Y el nene a mí Me dio apoyo Y me ayudó Y me aconsejó En su forma A esto Podemos hacer esto Me ayudó Me recibió Entonces para mí Era muy difícil Y Yader ni se diga Yader es mi hermano Yo a Yader lo amo Yader es un maestro Para mí Yader me enseñó Cómo se hacen Unas animaciones Artísticamente Cómo tenía que hacer Nos pusimos de acuerdo O sea Éramos una dupla La madre Muy cabrona Entonces para mí Era muy duro Porque yo no sabía Si coger para allá O coger para acá Pero obviamente La vaina Yader estaba Mucho más destrozado Yo llego a la habitación Y yo ya era Vuelto nada Y yo ahí Sentado Yendo a Yader De repente Yader Se da la vuelta Y me dice Dice Me que tú me has enseñado A mí Tú me has dicho A mí Que para los que amamos A Dios Todas las cosas Suceden para bien Yo no entiendo Esto Pero yo amo a Dios Y algo bueno Va a salir aquí Y se cogió La lágrima Cuando Yader Me hice esa vaina Compadre Yo digo Valió la pena Toda la O sea Como la misión Y el mensaje De Dios En ese grupo Por lo menos Por ese lado Sirvió Así O sea A mí esa vaina Me partió Porque ya era Una persona Que no hablaba De O sea No hablaba abiertamente De eso Cierto Ese día Lo habló Y ese día Ese mami Partió a mí Y yo dije Joder Este mami Le está pasando Su peor momento De su vida Y me sale Con esa vaina Que te lo juro Que yo no sé Si hubiera sido Capaz de decirlo Y ese mami Se paró En la raya Y ese día Tocamos Compadre O el nene Tocamos todo Y nos fuimos En el mismo carro Para el show Y ya era Como un señor Ahí Ese mami Un caballo Tu hermano Ese es mi hermano Y se paró firme Ese mami Y todos Nos paramos firmes Y salimos adelante Obviamente Por el nene También me duele Porque Era una familia Muy bonita Cabras En ese momento Éramos Éramos los mejores Mejor grupo Que había Éramos nosotros Hay un ambiente Muy bacano Muy bonito Pegado Teníamos a Imagínate Teníamos a Eliezer Varga Que es una eminencia En Como es que En los managers De Colombia Y del mundo Era nuestro manager Entonces El man se sale A raíz de eso Ya él se iba a salir Ya le había renunciado Y se le presenta Esta vaina Entonces Niércoles Me dice Yo no puedo dejar Esta vaina tirada Entonces Pero eliezer Dice Pero esto que dijo Ya él Es lo que nosotros Hemos practicado Y hemos Hemos hablado Tenemos que sacar Algo bueno de aquí Convocó una reunión Y dice eliezer Tengo una idea Porque ya en ese momento Ya llevamos dos años De la borrachera Y el grupo en ese momento Estaba en problemas económicos Teniendo ese éxito Nacional Que Que eso era Allá habían Fuerte Habían Habían temas Ahí internos Porque yo nunca me enteré De nada Y no puedo hablar de nada Porque es que yo No conozco los números Pero yo si sabía Que habían problemas económicos Porque es que bueno Pero cuando tú dices Problemas económicos Es garrote No A mí nunca me dieron garrote Mi cabra siempre me pagó Mis cosas Y siempre Pero habían problemas económicos Porque necesitábamos salir Con una canción Con un álbum Que había salido en septiembre Y no había plata Para meter a la canción Tocando Siete veces a la semana Eliezer obviamente Cuando Eliezer entró Había un hueco Y Eliezer cerró ese hueco Después Y nos inventamos Nos inventamos Porque hasta yo creo Que yo también lo apoyé Un lanzamiento en el valle Y él nos decía ¿Para qué van a hacer Lanzamiento en el valle? Necesitamos plata Para pegar canción Porque venimos cerrando hueco No venimos ahorrando Necesitamos ahora salir a pegar No endeudarnos otra vez Entonces eso es lo desmotivó Dijo yo me voy a enero Y él renunció O sea que con ese lanzamiento Otra vez Otra vez abrió el hueco Entonces Eliezer eso Lo mató Sí exitoso Pero ajá ¿Qué haces tú Con lanzar un álbum Allá en Valledupar O donde sea que lo haga Si no tienes plata Para pegarle para la canción O sea Prestá para hacernos No mamá Entonces eso fue lo que pasó Que él lo desmotivó Entonces cuando llega ese momento Dice bueno Yo tengo Los reunió Y dice yo tengo una estrategia Yo tengo una estrategia Para esto Sacar algo bueno Pero aquí el sacrificado Eres tú y Adel ¿Por qué? Porque yo la tengo Ya la tengo ¿Cuál era? A nosotros nos llamó Una cadena nacional La red Me llamó a mí Entonces yo Eliezer me llamó la red Y Eliezer O yo Le digo Te voy a dar exclusiva Pero necesito Primero que todo Necesito media hora En televisión nacional Segundo Yo manejo la entrevista Tercero Necesito Que ahí vaya una canción Que yo te voy a decir Eso fue lo que hizo Entonces yo sí veía Que Eliezer me decía Por ejemplo Ey Búscame los videos Dejo esto De festival de orquesta Donde te abrazaste Con Yader y tal Busca esto No sé qué Entonces ¿Qué pasó? Yadera aceptó Y Eliezer organizó Una entrevista Con la red Donde dice Tú vas a contar esto 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 La verdad Aquí no vamos a echar mentiras Aquí no vamos a echar mentiras De nada Vamos a contar la verdad De qué fue lo que pasó Yadera Pero este va a ser El orden en que va a decir Las cosas Y le dijo a la gente Ey Necesito que me pongan Esta canción Aquí 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 ¿Qué canción era? Cuando llegan los millones Aquí Aquí Y vamos a decirle a la gente De cómo te recibe tu mamá En Valle de Upar Porque a Eliezer le contaron De que De que la mamá La había recibido en el Valle Después de ese problema Tan grande Con los brazos abiertos ¿Ya? Entonces eso lo contamos En la entrevista Y esa Media hora en Televisión Nacional Yadera Mejor dicho Hablando la verdad Todo lo que él sentía Y la canción Eso fue un día El domingo El lunes Esa canción Estaba el número uno En Colombia Sin medio peso Esa canción También la interpretas tú Exacto Eso fue Junto a Yadera ¿No? Junto a Yadera Eso fue Otro palo ahí Otro palenque Uno tras otro Eso fue Hermano Eso fue una locura Eso fue Eso fue una cosa Más que la borrachera Porque es que la borrachera Sí duró dos años Y todo Pero Pero la borrachera Es algo Más de desorden Más para allá Exacto Esto quedó en el corazón De la gente Con esto Con esto Colombia Primero abrazó a Yadera Y después nos abrazó A nosotros ¿Sí me entiendes? Y la gente Cogía esa canción Para dedicársela a la mamá Para dedicársela a la esposa Para dedicársela a una amiga Un amigo ¿Sí me entiendes? La delegación dice He pasado por pruebas Muy difícil Muchos se me negaron Cuando más necesité Hasta el mejor amigo Se hizo el que no vio Todos me dieron la espalda Y solo un ángel Me apoyó Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me harán invitaciones Querrán otros amores Que yo les dé cariño Pero moriré contigo Imagínate Tú se lo puedes coger Para tu mamá Para tu hermana Para tu papá Para el que sea Que son la gente Que ha estado contigo Entonces la canción Se volvió viral Se volvió éxito En toda Colombia Comenzamos a llegar A lugares Que no llegamos Pero entonces Pasó eso La entrevista Se pega la canción El grupo empieza otra vez Y Eliezer Muchachos Muchachos me voy Y el nene El nene salió Y Eliezer renuncia Voy mucho ¿Y cómo te vas ahí? En el mejor momento Oye yo Hay cosas que yo no comparto aquí Hay cosas que no comparto Y se va Entonces Eliezer yo Eliezer hoy es mi manager Y Eliezer y yo Quedamos desde ese momento En una amistad increíble Y comenzaron a pasar cosas Después de eso Éxito Sí éxito Súper éxito Pero a nivel interno Había muchas cosas Entonces Tú decides Yo decido Yo tenía un sueño En mi corazón Desde hace mucho tiempo Desde niño Y era servirle a Dios En una iglesia No jodas Yo tenía ese sueño Desde niño Era algo mío Que yo tenía Y comienzan a pasar Este tipo de cosas Yo me iba un jueves De la casa Y regresaba un martes Ya yo estaba casado Yo siempre había tenido Un vacío en mi corazón Y era de hogar Yo no sé Lo que No sabía Lo que era tener un hogar Mi mamá Murió cuando yo tenía un año Mi papá Lo secuestraron a los 22 Yo nunca vivía En un hogar Yo quería tener un hogar Ese era mi sueño Y yo En ese momento En que estaba Yo no podía cumplir ese sueño Yo salí un jueves Como te digo Y regresé un martes Y yo me iba con Laura Un solo día Y todos los Muy pegados ¿Ya tenías hijos ahí? No tenía hijos Es normal Comienza Yo digo Es el momento De cumplir mis sueños Así como lo habías hecho Con las agrupaciones favoritas Estaba ese sueño De servirle a Dios De servirle a Dios Y de tener un hogar ¿Y por qué? ¿Por qué tomas la decisión De hacer este Este comunicado O sea Como público De que ibas a A pertenecer a esto A servirle a Dios Y todo eso Me pasó lo mismo Que me pasó con el pollo ¿Sí me entienden? Me pasó lo mismo Que me pasó Me dejé llevar Por el marketing Por las cosas Porque yo no tenía Por qué sacar eso Yo estaba muy Estaba muy tocado Estaba muy dolido O sea No dolido Si no estaba muy sensible Perdón Estaba muy sensible Entonces No recuerdo Si fui yo No recuerdo Si fue Kenneth No recuerdo Si fue Yader Quién fue el que me dijo La idea Yo acepté Entonces la gente Obviamente hubo Algo muy mediático En Colombia De eso Primero porque Voy a servirle a Dios Y segundo Porque estaba En mi mejor momento En lo más arriba De mi carrera En lo que todo el mundo sueña Allá yo digo Ya lo logré Quiero lograr mi sueño Quiero tener un hogar Quiero servirle a Dios Y lo hago Hice mío el video Mediático Hicieron una despedida Y engancho yo Con un grupo de oración Que tenía Y un pastor amigo A crear una comunidad Y en ese tiempo Que estuviste Sirviéndole a Dios ¿Qué pasaba Por tu mente? ¿Querías volver A la música? No sé si En algún momento También pensaste Que fue un error Lo del video ¿O qué pasó En ese tiempo? Lo del video Creo que Le pude Pude haberle dado Manejo de otra forma Pero Mi sueño No porque los sueños Son sueños Yo tenía ese sueño De servirle a Dios Lo que es que En el camino Me di cuenta Que esa no era Mi forma De servirle a Dios Yo llegaba a los hoteles Cuando estaba con cabras Y de pronto Llevan a arreglarme La habitación Y ahí Miraba de qué forma Predicaba Por las redes sociales Predicaba con mi esposa Decían Que bonita pareja Que bonita familia Entonces Cumplí mi sueño Dentro de cuatro paredes Pero realmente Mi llamado Estaba afuera O está afuera La forma mía Es diferente A la de un pastor Pero yo quería Vivir esa experiencia Y no está mal Porque lo hice Lo logré Luego los seis meses Que estaba ahí No mentira Un año Un año Y yo dije No ya Ya lo También lo logré Me uní con Un pastor Que lo amo Que lo quiero Como yo El pastor Chiqui Levantamos una comunidad Hicimos una iglesia Grandísima Pero ya después De eso Yo le dije Chiqui Voy a volver a la música Porque eso es lo que Yo quiero hacer Voy a servirle a Dios Allá otra vez Lo voy a hacer Entonces no quiero Estar aquí ¿Cómo puede servirle Uno a Dios Haciendo música Para el mundo? Yo creo que La gran comisión Dice Y habla pues Ir por el mundo Y hacer discípulos Tú no necesariamente Tienes que hablar De la Biblia En una canción Para poder predicar Tú predicas Cuando hablas Tú predicas Con tu estilo De vida Tú predicas Con lo que tú eres Tú predicas Con tu música También Con la música Tú después De que Seas una persona Transparente Una persona Que ama a Dios Con el corazón Realmente Creo que puedes Predicar A nosotros Nos enseñaron Dímelo La religión La religión A ti te vuelve loco La religión A ti te Te saca de quicio Y te lleva A cometer errores Que nadie te ha dicho Que cometa Yo no sé En qué momento Yo me metí en la cabeza De que la única forma De agradar a Dios Era en una iglesia Y era sirviéndole a Dios De esa manera Hay personas Que están llamadas A eso Pero hay otras Como nosotros Que no Entonces nos meten En la cabeza De que para ser Aceptados como hijos Tenemos nosotros Que cumplir Una serie de requisitos Como si fuera Como si yo fuera Una persona Que estuviera Con un papel Diciéndote Ah Duraste tres horas Y cincuenta y cinco minutos Orándome de rodillas Bien chico Buen chico En este mes Fallaste solamente Una vez a la iglesia Buen chico Eso no es así La gracia de Dios Lo que Jesús Vino a hacer por nosotros Primero que todo Fue apagado por nuestros errores Por nuestros pecados Cuando tú aceptas eso De una vez Te conviertes en un hijo de Dios Y al tú ser Un hijo de Dios Hagas lo que hagas Como lo hagas Y eres amado por Él Tú no tienes que hacer Ni más Para que Dios te ame más Ni menos Para que Dios te ame menos Dios te ama y punto Dios te ha entregado a ti Unos dones Y unos talentos Para que tú Los apliques Y los desarrolles En lo que Él te dio No tienes que mirar Para los lados Yo No sé de qué forma Eh Lo Me lo metieron en la cabeza O yo lo creí Y no sé Eh Y Y me las creí Por ejemplo Yo te digo una cosa ¿Tú pecas porque eres pecador O eres pecador porque pecas? Yo peco porque soy pecador O eres pecador porque peca Papi Tú pecas porque eres pecador Sí Dice Nos dicen que nosotros Nacimos pecadores Quedé como el chavo Pero no Sí Pero si es así Ey Nos hacen Nos meten en la cabeza De que nosotros Desde que nacemos Somos pecadores Entonces ¿Cómo van a ser un niño Que no Ya tú eres pecador Entonces te meten en la cabeza De que tienes que cumplir Ciertas reglas De que tienes que vestirte así De que los tatuajes Son del diablo De que entonces No puedes tener el pelo largo Papi Somos hijos de Dios Y Dios nos ama así igual ¿Tú tienes hijos aquí? Voy a tener un hijo Cuando tú tengas un hijo Tú te vas a dar cuenta De que los errores Que tu hijo cometa Vístase como se quiera vestir Hable como quiera hablar Lo vamos a seguir amando Como sea Papi Y así mismo es Dios Dios no le pone cadenas a nadie Estamos hechos a su semejanza Estamos hechos a su semejanza Mi hermano Esa es la gracia de Dios Las personas que están en la religión No la aceptan Porque quieren basarse En sus actos Para ganarse la aprobación del padre Y eso está equivocado Entonces cuando tú manifiestas esto En tu vida Tú le sirves a Dios En la música Siendo ingeniero Siendo arquitecto Siendo podcast Papi lo que sea Así es Mira Caí ¿Por qué en la vuelta tuya A la música Te decides por hacer música Regional Popular Y no vallenato Yo Soy un Soy Yo hoy te puedo decir De que yo no soy un cantante Vallenato solamente Yo soy un artista Yo entiendo Que dentro del género Hay personas que O cantantes Que no tienen la versatilidad Pero yo si la tengo Gracias a Dios Entonces tengo la versatilidad De que todo lo que canto Me queda bien Yo puedo cantarte un vallenato Yo puedo cantarte un regional Yo puedo cantarte una champeta Y tengo esa versatilidad Entonces A mí me llega una propuesta De una disquera Aquí en Medellín Yo digo ¿Por qué no hacerlo? Porque mis referentes Son Camilo Shakira Carlos Vive Y tú ves a Camilo Que Camilo hace reggaetón Hace cumbia Argentina Hace lo otro Yo digo ¿Por qué no podría hacerlo también? Si yo me considero un artista Yo solamente no canto vallenato Si yo puedo cantar otras cosas Yo sueño en algún momento Con hacer un feed Con J Balvin Yo sueño en algún día Hacer algo con Maluma Yo sueño algún día Hacer algo con Maná Con Luister ¿Por qué no hacer una champeta con él? Porque soy vallenato No lo puedo hacer Solamente tengo que hacer vallenato No Entonces me llegó una propuesta De codiscos Donde Es que hubo un álbum Que se llamaba Dos banderas Un corazón Y faltó un artista Que les quedó mal Estaban buscando a quien meter Y me metieron a mí Cuando me meten a mí Esa canción se hace tendencia En Perú Y en Venezuela Entonces me dicen Oye venga Jonathan Pero usted por qué Usted por qué No hace No hace regional Si esto está en tendencia No sé qué Yo estaba en un momento En mi vida Donde yo dije ¿Por qué no, mano? Como yo soy mexicano Y yo siempre he tenido Preguntas acerca de eso Yo dije Puede ser una buena oportunidad Para conectarme Con lo que nunca me he conectado Que es mi cultura Mexicana Y lo hice ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste que te fue? Me fue Muy bonito Porque Si no hubiera sido Porque yo tomé el paso De hacer regional Yo no voy a México A conocer mis raíces Yo desde que me nací Me trajeron Mi mamá muera Aquí en Barranquilla Allá Aquí en Colombia Me llevan a Barranquilla Y yo además Nunca volví a México Yo no conocía A mi familia en México No la conocía Y no Se me había despertado Ese deseo por ir La verdad ¿Y con esto? Con esto Yo dije Tengo que conocer De dónde vengo ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Porque esto llega a mi vida ¿Tú me entiendes? ¿Por qué llega esto? Me vine para Medellín Aquí Tuve la oportunidad De aprender Cómo se mueve la industria Porque tú sabes Que una cosa es la música Y otra cosa es la industria De la música Son dos cosas diferentes Aquí llegué Y yo veía Estos manes Cómo desarrollaban Los proyectos Yo decía Ay qué equipo Tan hijo de madre Yo decía Yo allá nada más Tengo uno solo Nada más tenía uno solo Que era el man Que me montaba Las cosas a plataformas El man que me manejaba Instagram Y se encargaba de todo Todo Y yo veía aquí La industria Estos manes Y estos manes Eran diez Yo Hércules Algo a lo que decía No sé si viste La entrevista de Silvestre Que decía como que Yo le hacía la pregunta Como que a quién veía Con esa Con esa proyección internacional Y él decía No joda a ninguno Porque primero Tienen que saber Que tienen que dar El diez aquí El diez acá Ya dan como el cuarenta por ciento Total La agrupación Mucho más grande Total Yo eso lo vi aquí Yo por eso Yo vi la entrevista Y yo dije Claro Con razón Silvestre es el número uno Porque ha sido Ha sido el artista Que entendió La dinámica ¿Y tú estás de acuerdo Con lo que dijo Que no veía a alguien Con esa proyección internacional Porque el mismo Valle No lo dejaba Imagínate si lo dice El número uno Lo dice él Que ha saboreado eso Que ha saboreado Y que sabe O sea Se me van a oír Mismo El Silvestre está Por fuera de todo Porque es que De los artistas ¿Quién ha hecho Un feed con Nicky Jam? ¿Sí me entienden? ¿Quién ha hecho Un feed con Natasha? ¿Quién ha hecho Los éxitos Que ha hecho Silvestre? Nadie Por eso el man Está donde está Porque el man Se atrevió El man entendió Y se equipó bien Entonces digo Ah quiero estar allá Bueno ¿Quién va a ser Mi manager? ¿Quién va a ser La persona Que maneje mis redes? ¿Dónde tengo que vivir Para estar Codiando con artistas Internacionales? El man entendió El negocio Y se fue Y lo tiene todo Para estar allá ¿Sí me entienden? Lo entendió Es que ¿Tú todavía estás Con un codisco? No ya no Ya no Ya las cosas Terminaron Sí ¿Cuánto duraste ahí? Duré Creo que un año Un año y pico Duré ahí un año Y pico Que fue el tiempo Que me vine para acá Para Medellín Fue un tiempo Chévere Bonito Como te digo Aprendí muchísimo O sea La venía para aquí A Medellín Fue una cosa Mire yo le doy Tantas gracias a Dios Por eso Por haber entendido Y haber comprendido Cómo se maneja La industria Opa Te sientes ahora mismo Preparado Capacitado Ya para Para desarrollar Tu propia carrera Ahora Que estuve aquí En esto Entendí un poquito más De cómo se maneja La industria De cómo se maneja todo Y Y Yo dije Voy a volver a Barranquilla Voy a volver a Barranquilla Y lo que vi aquí Aplicarlo allá Aplicarlo allá Cueste lo que me cueste Porque tener un equipo Cuesta ¿Sí me entienden? Sí Tener un equipo cuesta Y eso te cuesta ego Te cuesta dinero Te cuesta soltar Entonces Volví a Barranquilla Y dije Bueno lo primero que necesito Es un compañero De fórmula De fórmula Lo primero que necesito Es un compañero de fórmula Pero cuando tú estás diciendo Un compañero de fórmula Es porque el meque Se viene Con la música Vallenata nuevamente Sí Voy a volver al vallenato Y no solamente al vallenato Voy a volver a la música Porque dentro del vallenato En el camino Puedes hacer Como tú lo estás diciendo Porque ya lo hice Entonces ya las críticas Ya pasaron Porque ya me dijeron Estás haciendo esto Estás haciendo esto Ya Ya entendieron Ya entendieron mi dinámica Y lo que estoy haciendo Te tiraron duro Sí claro Me dieron muy duro Y yo los entendía Yo los entendía Y es normal ¿Por qué? Porque hay una comunidad Que te viene viendo Veinte años Haciendo vallenato Y cuando de repente Tú comienzas a mostrarle Que hay más En el mundo Y comienzas a mostrarle Tus sueños a la gente Ven acá Pero es que yo Yo solamente no quiero Que me veas En este lugar Sino que yo quiero Que algún día Tú en mis redes sociales Me veas En Buenos Aires Que me veas en Miami Que me veas en París Que me veas otra vez Haciendo cosas grandes De lo que yo viví En el binomio de oro Que eso es lo que yo quiero Entonces para yo Poder llegar allá Tengo que hacer Tengo que hacer Colaboraciones Tengo que hacer Música diferente Tengo que hacer esto Entonces no solamente Vallenato Entonces yo le digo A mi comunidad Ey, vamos a abrir la mente ¿Y quién es la fórmula? La fórmula es Un muchacho en Barranquilla Tiene Tiene un Tiene la visión clara Que yo necesito Se llama Tico Vega Tico Vega Tico Vega Tico Vega es uno De los acordonistas Más queridos Allá en Barranquilla Y bueno En ese momento Que yo miré para allá Yo dije Necesito a alguien Que tenga la misma visión mía Necesito a alguien Que tenga las ganas De trabajar Y que pueda entenderme Esto que yo llevo Porque yo puedo buscar Yo tenía A dos, tres personas Que ya había hablado Con ella Pero de pronto No tenían la visión Y no eran tan abiertos A hacer Y a Y aceptar Con lo que yo vengo Entonces Hablé contigo Le comenté Ey ven acá Tengo esto Tengo esto Tengo esto ¿Tú qué piensas? Y hermano Me digo Vamos para esta Me encanta Esto que me estás diciendo Opa vamos para esta Cuenta conmigo Con mi equipo Con mi Imagínate Con mi gente Y empezamos a armar el equipo Empezamos a armar el equipo Entonces imagínate El manager Elías Erbarga El que te conté Que hizo todo esto Y estamos ahí armando Y hablamos con uno Hablamos con Ricardo Jaramillo Hablamos con Jampi Para que parezca La parte conceptual Estamos haciendo Como tú Mira cuántos tienes aquí Tú trabajando No solamente tú Ahora mismo somos 15 directos Y 5 indirectos Exactamente Entonces cada uno En su función Como te digo Me cuesta Me ha costado Obviamente pues Este proyecto Pero a lo que se pegue la vaina ¡Bum! Ya lloran Ya lloran Ya lloran Mira que ya tienes algún tema Escogido Para salir a Nuevamente Con toda tu Comitiva Hay un tema Dímelo Que Que yo hice Porque hubo un momento Fuerte mío Aquí en Medellín Donde yo entré En fuerte depresión Entré en una depresión fuerte Porque Las cosas con codiscos No se dieron De la forma Como yo quería Entonces Yo quería seguir Desarrollando El proyecto De una forma No se dio De esa forma Entonces yo entré En una depresión Muy fuerte Y yo tengo Mi hija Sophie Ella tomó un hábito Ella tomó un hábito Y es que todos los días Antes de irse Para el colegio Llegaba a la cama Y me daba un besito Antes Antes de irse Y me decía Papi no te preocupes Que todo va a estar bien Una niña de cuatro años Me decía esa vaina Entonces Güey madre Yo decía No joda Tengo que pararme de esto Sé que esto es momentáneo Esto es Cuestiones de circunstancias Pero Pero la veía Ella dándome ese besito Con ese amor Y con esa fe Y después con unos amigos Logramos Escribir una canción Para Sophie Y yo creo Y siento Que esa va a ser Mi propuesta Para esta nueva etapa Canción romántica Canción romántica Va a ser una canción romántica Obviamente Las bases van a ser Vallenatas Pero voy a meterle Lo moderno Es mi propuesta Es lo que queremos hacer Entonces Esa canción Yo se la canto a Sophie Podemos cantar un pedacito Esa canción Sí, claro Esa canción dice Hoy tu amor Me llama En la mañana Con un beso Me levanta Y le doy Gracias a Dios Son tantas heridas Del pasado Y una a una La ha sanado Se llenó Mi corazón Hoy tengo Motivos Para ser feliz Todo te lo debo A ti Y a tu dulce amor Un amor así Eso es algo Inexplicable Un amor así Nos encuentra En todas partes Un amor así Eso es puro Soy verdadero Un amor así Eso es mandado Del cielo Wow Un aplauso para el Meque Suena duro Meque Suena duro Ya está grabado y todo Ya está en pistas Es que te digo algo Dímelo Mi mayor éxito No es Ni como soy yo Ni el Meque Ni el amor romiente Ni los millones Ni la borrachera Mi éxito más grande Es mi hogar Porque fue lo que siempre Quise Y lo logré Ya lo demás lo logré Falta mucho más Sí Por lograr Pero los sueños Realmente Que yo siempre he tenido En mi vida Fue tener un hogar Que nunca tuve Y hoy lo tengo Ya con eso Lo demás es añadidura Para mí eso es como dice la Biblia Busca primeramente El reino de los cielos Y lo demás vendrá Por añadidura El reino de los cielos Para mí es mi hogar Sofía es una niña Es viral en redes sociales Pueden buscarla en redes sociales Sofía es súper viral Es una niña Con síndrome de Turner Una niña Que parece Que vino al mundo Es alegrarle La vida a la gente A mostrarle El amor del padre A mostrarle Que se puede ser feliz Se tenga Lo que se tenga Yo por ejemplo Te cuento algo aquí No me da pena decirlo Cuando me fui para Medellín Tuve que estar un mes donde mi mamá Mientras me entregaban la casa aquí Y un cuartico los tres Hace un año Sofía Laura y yo Los tres Y en ese cuartico Nosotros éramos Ey felices Sofía se me tiraba Me daba besitos Papi buenos días Éramos felices En ese cuartico los tres Y después nos mudamos aquí A una casa en Medellín Que tenía cinco cuartos Una terraza Y era de tres pisos Y no éramos felices Por los problemas Por las cosas Por los afanes ¿Qué entendí yo? Que mi éxito Realmente es mi Es mi Mi hogar Ese es mi influencer Ese es mi Mi influencer Porque Sofía Es mi influencer Mi influencer Prefería Sofía Y el sueño De mi vida El éxito La canción más exitosa Es mi hogar Entonces Yo soy un hombre Hoy en día Con muchas Aspiraciones Obviamente por ellas Tengo que salir adelante Echar para adelante Cumplir muchas cosas Pero hoy en día Con mi hogar Yo soy un hombre pleno Y siento El amor del padre Hoy más que nunca Sin estar en una iglesia Sirviendo Y sin nada Soy un hombre tranquilo He hecho lo que he querido He grabado Vallenato He grabado regional He grabado esto He desarrollado mi talento De la manera Que sea Yo creo que cuando uno muestra La realidad de uno Y de su vida A la gente La gente se conecta Con nosotros Se conecta más Tú ves las redes mías Las de Sofía Es mucho hogar Y eso es real Eso no es mentira Entonces Viejo King Yo ¿Tienes fecha para eso? Para el lanzamiento? Bueno yo creo que Después de Carnaval Yo creo que después de Carnaval Le lanzamos eso No había hablado de eso Pero bueno Aquí estoy lanzando La unión Y estoy lanzando La ¿Cómo es que? Más o menos la fecha La fecha Más o menos tentativa Obviamente toca hablar Con el equipo Porque ya no es como antes Como te digo Antes yo me decía Antes ya vamos a lanzar Tal día Ahora no Ahora tengo gente Que yo Ahora yo ¿Qué hacemos? No que vamos a lanzar Me tengo que esperar Esa reunión Para yo decidir Realmente Pero esperemos Suena muy duro Bacano Una nueva también Combinación ahí contigo La canción ya está lista Te sientes pleno Renovado Tienes el hogar Que siempre has soñado Y yo creo que Ahora esperar nuevamente Que tu música Pues pueda llevar A los corazones De los colombianos Y las personas Que te escuchan De afuera también Eso va a llegar Estoy seguro Que eso va a llegar Nuevamente Y va a llegar A un momento Que estoy preparado Para eso Porque A veces Cuando uno Cuando uno Espera el éxito O que pasen Las cosas Con tantas ansias Y con tanto deseo Es esquivo ¿Por qué? Porque no depende De ti ¿Sí me entiendes? O sea nosotros Tenemos que entender Que el don Que nosotros tenemos Es un don Un favor inmerecido Es gracias A la gracia Del padre Con todo el respeto Te lo digo Tú no eres El más estudiado En lo que haces No estás En un emisor No estás No tienes De pronto El recorrido Que otras Personas Locutores tienen Ni que otros Presentadores tienen Pero Dios Le dio la gana De que tú Fueras la influencia Más grande De Latinoamérica A nivel de redes sociales Y lo eres Porque él le dio La gana de hacerlo Y tú lo acogiste Lo recibiste Y con eso Le estás sirviendo A Dios Porque estás Explotando Lo que él te dio Yo No soy el mejor cantante No soy el más agraciado No soy el que más grita No soy el que más Voz tiene No tengo Y a Dios Le dio la gana De darme Todos los éxitos Que he tenido Entonces es un favor Y merecido Porque Dios Le dio la gana De bendecirnos A las personas De diferentes formas Entonces Cuando tú entiendes eso Tú agradeces Porque tú dices Señor Tú eres muy bonito Conmigo Gracias Tú no te esperabas Lo que te está pasando Yo tampoco Mira Otras personas Estudian En universidad Doctorado Redoctorado Hiper mega doctorado Magister Remagister Tú lo has hecho Poniendo tu corazón aquí Haciendo de una manera Muy bonita Lo que tú haces Y Dios te ha puesto Donde tienes que estar Por eso es que estás allá Gracias hermano Valoro mucho Lo que estás diciendo Súper chévere Es verdad La gracia de Dios Meque hermano ¿Cuánto llevamos nosotros aquí? Casi nos quedamos aquí Como las dos horas ¿O qué? Hora y media Imagínate Una entrevista De hora y media Con el Meque Muy bonita También Muy emotiva Este No hermano Está de más decirte Que cuente con nosotros Que estamos ahí Superpuestos Todo lo que vas a estar trabajando En esta nueva etapa Se puede decir así De tu carrera Y aquí estamos Todos los muchachos De frente con Dímelo King Esperando que Empieces a bombardear Esa canción Y vamos a estar ahí Puestos hermano ¿Oíste? Gracias mi hermano Yo te sigo bendiciendo Y vamos con toda Aplauso para el Meque Familia El Meque Súper duro Esta entrevista A todos los que están Aquí en nuestro canal de YouTube Podrán también ver Muchos pedazos Muchos cortos En Facebook En TikTok En todas las redes sociales En Instagram también Y agradecerle Por siempre estar conectado Con nosotros No olvides Suscribirte Darle like Compartir este contenido Y recuerda que Todos los lanzamientos Todos estos estrenos Vamos a estar Sorteando bonos De 200 mil Para que tú estés ahí pendiente Y seas uno de los ganadores Esto es De Frente Con Dímelo King De Frente Con Dímelo King Dímelo King Dímelo King